En este vídeo vamos a explicar el complemento predicativo, una función sintáctica que constituye una variante del atributo pero que se da con verbos predicativos. De hecho, algunos autores hablan de atributo del sujeto y de atributo del complemento directo. Para abordar esta función sintáctica vamos, en primer lugar, a definirla y delimitarla y, en segundo lugar, a mostrar sus clases y las formas bajo las que se puede manifestar, poniendo ejemplos suficientes para que se pueda ver su funcionamiento sintáctico. Empecemos, pues, por conceptualizar el complemento predicativo. Como hemos dicho, se trata de una variante del atributo que se da con verbos predicativos. Por ser una variante del atributo, concuerda en género y número, bien con el sujeto, bien con el complemento directo, pues esas dos son las funciones sintácticas a las que el predicativo complementa con mayor frecuencia. En general, el complemento predicativo responde a las preguntas qué o cómo, formuladas al verbo, y en algunos casos a la pregunta de qué o como qué. Lo importante es comprobar que concuerda o con el sujeto o con el complemento directo. El predicativo, además, denota una cualidad o un estado del sujeto o del complemento directo y, según el verbo con el que aparezca, puede ser obligatorio u opcional. Esto es, puede ser un argumento o una función esencial exigida por el verbo o un adjunto no exigido por el verbo. Por fin, esta función puede ser desempeñada por grupos adjetivales, nominales, preposicionales y por oraciones. Empecemos con un par de ejemplos. En la oración Luis quedó satisfecho, tenemos el grupo adjetival satisfecho, que responde a la pregunta cómo. Esta pregunta, aislada del contexto, nos podría dar un complemento predicativo o un complemento circunstancial de modo o un atributo, pero sabemos que un adjetivo no puede funcionar como complemento circunstancial y que el atributo necesita un verbo copulativo. Además, este adjetivo concuerda con el sujeto, al que complementa. Si cambio el género o el número del sujeto, el adjetivo satisfecho necesita cambiar porque, de no hacerlo, no tendría sentido la oración al romperse la concordancia. Luis quedó satisfecho, Luisa quedó satisfecha, nosotros satisfechos, nosotras satisfechas. La pregunta cómo es la más frecuente para identificar el complemento predicativo. Esta pregunta nos puede dar un atributo si el verbo es copulativo. Si el verbo es predicativo, nos puede dar un complemento circunstancial de modo o un complemento predicativo. La función de complemento circunstancial de modo pueden desempeñar las grupos aperviales y grupos preposicionales que no concuerdan con ningún elemento de la oración. Sin embargo, la función de complemento predicativo la pueden desempeñar grupos adjetivales, nominales y preposicionales que concuerdan con el sujeto o con el complemento directo. Otro ejemplo, en la oración a Luis lo nombraron delegado, el grupo nominal delegado responde a la pregunta que y concuerda con el complemento directo a Luis. A él lo nombraron delegado, a ella la nombraron delegada, a ellos delegados y a ellas delegadas. Por tanto, tenemos un complemento predicativo. Delegado no es el complemento directo porque complementos directos son a Luis y lo. Delegado es lo que se predica del complemento directo. Veamos a continuación la clasificación del complemento predicativo atendiendo a tres de los criterios que ofrece la Real Academia de la Lengua en la nueva gramática. Primero, según la función del grupo del que se predica, el predicativo puede ser del sujeto o del complemento directo. En realidad también puede ser del indirecto y del complemento de régimen, pero por la poca frecuencia de casos no lo trataremos aquí. Segundo, según su opcionalidad en el predicado verbal, hay complementos predicativos obligatorios y opcionales. Según el verbo los exija o no, es decir, según sean necesarios para que la oración tenga sentido o se pueda prescindir de ello sin perjuicio de la coherencia. Tercero, según la naturaleza categorial, es decir, en función de la categoría gramatical a la que pertenece la palabra o en función del tipo de construcción que desempeña la función de complemento predicativo. En este sentido, los predicativos pueden ser adjetivales, nominales, preposicionales y oracionales. Con respecto al primer criterio de clasificación, el complemento predicativo lo es del sujeto cuando denota alguna cualidad o estado del sujeto y en estos casos el predicativo concuerda con esa función sintáctica. Observa estos ejemplos. En Pablo se sentó tranquilo tras el examen, preguntamos cómo al verbo. ¿Cómo se sentó? La respuesta es tranquilo, un adjetivo que concuerda con el sujeto. Pablo tranquilo, pero ella tranquila. Luego es complemento predicativo. Lo mismo ocurre en estos otros ejemplos. Me miraba extrañada aquella mujer, donde extrañada es predicativo del sujeto aquella mujer. Y Luis entró raudo en la habitación, donde raudo es predicativo del sujeto. Sin embargo, el predicativo lo será del complemento directo cuando denote alguna cualidad o estado de dicha función, como ocurre en compré amueblado el piso. Si pregunto al verbo cómo, ¿cómo lo compré? La respuesta es amueblado, que se refiere al complemento directo el piso y concuerda con él. Amueblado el piso, amueblada la vivienda, amueblados los pisos. Luego es complemento predicativo. Lo mismo sucede en pusieron las ventanas un poco torcidas. ¿Cómo las pusieron? Un poco torcidas. Y si cambiamos el género vemos que concuerda el grupo adjetival un poco torcidas con el complemento directo las ventanas. Pusieron los ventanales un poco torcidos. Y de la misma manera podemos proceder en el ejemplo, encontró irrespirable el ambiente de aquella habitación, donde irrespirable es predicativo del complemento directo en el ambiente de aquella habitación. Con relación al segundo criterio, el de la opcionalidad del complemento predicativo en el predicado verbal, hay que tener en cuenta que hay complementos predicativos que son opcionales, es decir, que no están exigidos por el verbo y que si se eliminan no destruyen el sentido de la oración. En este caso los predicativos son adjuntos. Por ejemplo, en compré amueblado el piso, si eliminamos el predicativo amueblado, la oración mantiene sentido, compré el piso. Si en llegó contenta a la meta, eliminamos el predicativo, no se pierde el sentido, llegó a la meta. Y lo mismo ocurre en vino despreocupado a la fiesta, donde tampoco se pierde el sentido si se suprime el predicativo. Sin embargo, hay complementos predicativos que son exigidos por algunos verbos y en estos casos los predicativos son obligatorios, argumentos, y si se suprimen se destruye el sentido de la oración. Por ejemplo, en tenía las manos manchadas de sangre, si eliminamos el predicativo manchadas de sangre, resulta una oración incompleta, sin sentido. Tenía las manos. En quedó contenta tras la carrera, si suprimimos el predicativo contenta, obtenemos una oración incoherente. Quedó tras la carrera. Como ocurre en lo consideran un buen amigo, donde al quitar el predicativo resulta lo consideran, lo cual no tiene sentido. Como en me notó arisco y uraño, donde si eliminamos el predicativo resulta me notó, que tampoco tiene sentido. Por último, atendiendo al criterio de la naturaleza gramatical del complemento predicativo, se pueden distinguir en primer lugar los predicativos adjetivales, desempeñados por grupos adjetivales, como en estos ejemplos, donde los grupos adjetivales responden a la pregunta cómo y concuerdan o con el sujeto o con el complemento directo, y por tanto desempeñan la función de complementos predicativos. Si digo que entró al bar completamente eufórico, la pregunta cómo me responde completamente eufórico. Grupo adjetival que concuerda con el sujeto, en este caso omitido. Él, él eufórico, ella eufórica. En segundo lugar, los complementos predicativos nominales están desempeñados por grupos nominales, como sucede en estos ejemplos, donde los predicativos responden a las preguntas qué o cómo y concuerdan con el complemento directo, como en lo nombraron jefe, la nombraron jefa, o con el sujeto, como en Luisa se cree una experta, él se cree un experto. En tercer lugar, los complementos predicativos nominales que designan alguna actividad u ocupación pueden integrarse como términos de un grupo preposicional construido con la preposición de, y en este caso los predicativos están desempeñados por grupos preposicionales, como ocurre en trabaja de portero en una discoteca, donde a la pregunta de qué, responde el grupo preposicional de portero, que concuerda con el sujeto. Él trabaja de portero, ella de portera, ellos de porteros. Lo mismo sucede en los demás ejemplos. Juega de defensa, entró de soldador, lo colocaron de aprendiz, etc. Además, hay complementos predicativos introducidos por las preposiciones como y por. Por ejemplo, en la oración, lo mandaron como intermediario, le pregunto al verbo, como que lo mandaron, y la respuesta me da el predicativo, que concuerda en este caso con el complemento directo a él. Lo mandaron como intermediario, a ella como intermediaria. Lo mismo sucede en los demás ejemplos. Hablaron de él como candidato, hablaron de ella como candidata. Cuentan conmigo como uno de los más preparados, o cuentan conmigo como una de las más preparadas. Esa sustancia se usa como desinfectante, o esas sustancias se usan como desinfectantes. Lo consideran como un ejemplo de rectitud, o los consideran como ejemplos de rectitud. Introducido por la preposición por, el predicativo no ha de confundirse con el complemento circunstancial de causa ni con el complemento de régimen, porque el predicativo concuerda, y los otros no. Es el caso de, lo despidieron por vago, donde, por vago, concuerda con el complemento directo, lo. Lo despidieron por vago, la despidieron por vaga. O el caso de, lo detuvieron por acosador, o la detuvieron por acosadora. Por último, los complementos predicativos oracionales los mencionamos, pero no es necesario que los conozcas para este nivel de estudios. Se presentan aquí solo como curiosidad. Observa que las oraciones que desempeñan la función de predicativos pueden sustituirse, de alguna forma, por un grupo nominal o adjetival que concuerde con el sujeto o con el complemento directo. En lo encontré como me lo imaginaba, podríamos sustituir la relativa sin antecedente expreso por los adjetivos, perfecto o estropeado, que concuerdan con el complemento directo. Lo encontré perfecto, o la encontré perfecta. En el ejemplo, los hay que prometen demasiado, podríamos decir los hay prometedores, las hay prometedoras, donde se ve la concordancia. Y lo mismo sucede con los hay que son muy afortunados, las hay muy afortunadas. Con esta referencia a la fortuna, concluye este vídeo, que esperamos hayas encontrado adecuado para comprender la función sintáctica del complemento predicativo, que es fácil de identificar si se tienen en cuenta los criterios que aquí se han expuesto. Pero no cerramos sin antes citar dos versos de un poeta que seguro que conoces, donde se aleja tranquilo un sueño de trece barcos, en los que el adjetivo tranquilo funciona como complemento predicativo del sujeto.